Estabilización compleja Los siniestros que requieren un plan de estabilización compleja son poco frecuentes. Sin embargo ocurren, y debemos estar preparados para una situación así y poseer los materiales, habilidades adecuadas y una comprensión básica de los principios de estabilidad y de por qué se estabiliza. Cuando se requiera de una estabilización de este tipo puede ser necesario material adicional, como pueden ser más bloques y cuñas, carracas, eslingas, puntales, cojines de elevación, cabestrantes, etc. En primer lugar se realiza la estabilización de los vehículos de forma independiente y luego se unen ambos con correas, carracas, etc. En vehículos con un alto grado de inclinación pondremos especial cuidado a evitar el desplazamiento poniendo cuñas con un taco, evitando que por el peso del vehículo pase por encima de la cuña. Prestaremos especial atención a no meternos debajo del vehículo cuando éste aún sea inestable. En caso de necesidad, un compañero hará una estabilización manual mientras se coloca el elemento en cuestión. Una vez eliminados los movimientos longitudinales y transversales, mediante las técnicas que ya conocemos, se dará por concluida la estabilización primaria, pudiendo entrar a trabajar en el interior del vehículo. A continuación se procederá a la estabilización secundaria o completa. De forma complementaria se pueden colocar cuñas en los huecos entre los vehículos para incrementar la superficie de apoyo. También es posible realizar este empaquetamiento de manera independiente, atando cada lado con una carraca distinta, teniendo la precaución de tensar a la vez. A la hora de colocar los ganchos de las eslingas, no hacerlo sobre elementos móviles ni zonas blandas. Siempre se puede buscar estructuras sólidas como el gancho de la grúa o partes del bastidor. A la hora de colocar los ganchos de la base y el sonido del resto, poniendo los ganchos de la base de la base del centro. Siempre después de tensar las caracas habrá que hacer una reestabilización de todos los elementos, ya que habrán perdido tensión. Estas operaciones de estabilización prolongarán el tiempo de intervención, pero aún así son estrictamente necesarias.